Soy trabajadora social. Este 8 de marzo hago la huelga feminista, porque si paramos las mujeres se para el mundo. Porque en servicios sociales el colectivo de trabajadoras y trabajadores somos en un 85% población femenina. Por nuestras madres, por nosotras y sobre todo por nuestros hijos e hijas, yo hago la huelga del 8 de marzo, la huelga feminista.